Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En México se invertirán 1.3 billones de pesos en la modernización de puertos, aeropuertos, carreteras y trenes para convertir al país en un gran centro logístico global y aprovechar la posición estratégica de la República, así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales informó que las ventas comparables de sus socios subieron un 1.6% interanual en junio gracias a un calendario positivo dejando atrás dos meses consecutivos de caídas. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que el periodo de sesión es extraordinario y comenzará este martes 16 de julio será atípico por los desacuerdos entre el Senado y la Cámara de Diputados. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que México puede ser la gran plataforma logística de América Latina para la cual se deben generar ahorros sustanciales en tiempos y costos de traslado de mercancías. Tip financiero Planea bien sus vacaciones Si va a viajar en avión, aproveche los descuentos y promociones que manejan las aerolíneas en esta temporada. Podrá encontrar sustanciales ahorros. Cuide sus finanzas personales. Para Grupo Imágenes Multimedia, Renato Gómez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.